Bueno, Pachi López ya está temblando porque... ¡Ari, Ari, Ari! ¡Aureste, Alejo, Akari! ¡Ari, Ari, Ari! ¡Aureste, Alejo, Akari! ¡Aureste, Alejo, Akari! ¡Aureste, Alejo, Akari! ¡Ari, Ari, Ari! ¡Aurejo, Akari! Muy buenas a todos. Vamos a cantar una, que es muy buena. ¡Ared de Sigijón! ¡La misma mierda son! ¡Ared de Sigijón! ¡La misma mierda son! ¡Ared de Sigijón! ¡La misma mierda son! ¡Put de TPA! ¡Put de TPA! ¡Oh sí, maquiarí, maquiarí, maquiarí!